No traigo mucha tarjeta, así que vamos a tener que darle medio rápido. Bien. ¿Cómo harán los Vengadores para detener a Thanos? Están como locos. Siempre toda la sección de preguntas y respuestas tiene que ser sobre Marvel, superhéroes, todo lo que sea. No, hábleme de Chris Pratt. Bueno, supuestamente, creo que esta semana confirmó que parece que va a ser uno de los principales de Avengers. ¡Ay, me muero! Así que se te cumplió el deseo. Ni idea, no quiero spoiler, no quiero saber nada, no quiero saber qué pasó en los cómics. Pero bueno, si Thanos es el villano y no lo derrotan en esta, va a haber una segunda parte y lo derrotan, porque Marvel siempre gana. Digo, los Avengers. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que este Infinity Wars en los cómics es una película muy de Thanos. Yo no creo que vayan a hacer eso porque el personaje creo que no da como para verlo más de cinco minutos de corrido. Ah, ya entendí, ya entendí. La verdad que es una gran interrogante. No cómo lo van a vencer, porque eso capaz que es lo más fácil. El cómo van a contar esta historia para que sea interesante teniéndolo a él como el malo principal. O sea, me llamaría la atención que solamente fuera él. Creo que van a ser un montón de malos que se junten y capaz que hasta por ese motivo supuestamente van a ser la historia en dos pedazos. Por más que ahora ya no es uno y dos, pero no sé. Sinceramente es una buena pregunta y hasta el hecho de que van a traer el personaje de la muerte, no sé cómo lo van a presentar. Porque también es bastante difícil de hacerlo creíble. ¿En quién? La muerte. La muerte es como la novia. Ni siquiera es la novia. Thanos está enamorado de la muerte y el amor no es recíproco y todas las cosas que hace es como para impresionar. Ay, qué romántico. No sé, no. Pero no es tan romántico. Lo primero que hace para impresionarla es cuando tiene el guantelete matar a la mitad del universo. Entonces, pero la verdad que no sé. Es una buena pregunta. Una buena pregunta mal. Las películas de DC se volverán inspiradoras, lo cual es muy distinto a... Inspiradoras que es muy distinto a las de Marvel. ¿Inspiradoras de qué? ¿Para escribir más cómics o para que la gente los lea? No, asumo que te inspiran, te... ¿Eh? Lift you up. Te encantó, te encantó. No sé, no sé. Yo conozco más de DC en dibujitos, ¿no? Que de Marvel. Pero no me están gustando tanto las de DC como me gustan las de Marvel. Esto es lo que me pasaba a mí de chico. A mí de chico no me dejaban ver las películas de ninjas. Entonces lo que tenía que hacer era ir a la calle de un amigo y miraba esas películas de ninjas. No sé... Pero había para niños. No, no, pero estas eran... Tipo tres ninjas en el parque. No, no, pero estas eran que cortaban cabezas. Yo creo que ese es el motivo por el cual mis padres no querían... Yo me emocionaba con esa película. En aquel momento vivía en un edificio, vivía en un tercer piso. Y cada vez que salía a ver una de esas películas, no subía la escalera por la escalera, sino que me iba trepando por las barandas como un ninja. Yo eso lo tomo como inspirador. Si vos tuvieras ese tipo de bobadas al día de hoy a los niños... ¿Qué iban a saltar de los techos? ¡Ay, en Friventos pasó! También estaba inspiradísimo. No, estaba inspiradísimo con Superman. Se tiró del techo con un paraguas. Se quebró los dos codos. Pero eso era hipopi. No, no, pero quería por lo menos tener algo capaz que si salía mal va a amortiguarse. Tenía ocho años. No, un niño era. Los dos codos. Bueno, como el hijo de Eric Clapton. Eso creo que era definitivamente Superman. Yo tenía ocho años. Horrible. Horrible. Pero bueno. Si no sé, ¿qué me inspira más? Wonder Woman para ponerme fancy dresses. Y ponerme las bocas. Hay muy pocas de PC y muchas de Marvel como para comparar. Capaz quedaba viendo más. Y a mí me encantó Superman contra Bat. Por eso es de Marta, mi hija. Me inspira. Ser periodista. Engancharme. Sí, yo creo que Marvel, pero no sabría cuál de Marvel me inspiraría a ser que esa bobada. Por más que tengo toda esta camiseta... Sinceramente, lo único que me inspira... Miren esto. Es Steve Rogers. Porque es tan correcto que me hace querer... Pero se pasa. Me hace querer reformarme. Pero... Demasiado bueno con su amigo. Son buenos valores. No tiene maldad. La verdad que eso inspira, sinceramente. No, sobre todo que se le muere la novia y se queda con la sobrina. No, no, no. Es que es bueno. Pasaron muchos años. Pasaron muchos años y ella lo buscó. Es. Y la carne es débil. Bueno, vamos. ¿Ustedes piensen que Marvel Disney le tiene poca fe a Thor Ragnarok que tiene que meter a Hulk y al Dr. Strange para atraer público? Strange. 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 Se entiende, se entiende, se entiende. No sé, yo no le tengo más fe a Thor por el tema de que salió a Dark World. Si no hubiese sido por esa la del mundo oscuro, yo sería, sí, vamos Thor todavía. Sí, yo creo que tanto Hulk tiene problemas con sus películas por separado al punto de que no se hacen como Thor las dos películas que hizo, creo que son las dos peores de Marvel. Bueno, a mí la primera me gustó, salvo por la historia de amor al final, pero la segunda fue no solo patética, sino que la escena después de créditos un fiasco y la escena en medio de los créditos fue peor. Así que no sé, yo esperé una escena en la mitad de los créditos que fue horrible y después al final apareció un bicho y ellos dos que se encuentran van a darse un beso, o sea, fue de lo peor, lo peor. Thor la segunda, lo peor, junto con Iron Man 3. No, que tengo Iron Man 1 después. Sí. Pero, no sé, creo que es necesario hacer este tipo de body movies y puede ser capaz que un experimento. Lo que van a hacer, por ejemplo, ahora es hacer una película de Flash y una película de Cyborg y ya no va a pasar eso. Van a hacer una con los dos, que creo que era lo que querían hacer en un primer momento con Flash y Linterna Verde. ¿Y que una de Cyborg solo hubiese funcionado? De Flash solo, sí. Creo que se dieron cuenta a tiempo que no. Claro, sí. Lo que pasa es que no lo conocemos, ese personaje. Por eso, tenés que meterlo con alguien, si no... Claro, pero, por ejemplo, si a mí me dijeran que al día de hoy quieren hacer una por separado de Quicksilver de los X-Men. No. A mí me parecería interesante. Hay mucho que reivindicar. Si quieres que vea el personaje cuando vi... Hay mucho que reivindicar, quizás. Así que quizás es una buena idea, pero no me llama la atención. Claro, pero yo creo que Cyborg está en el mismo lugar que estaba Quicksilver antes de haberlo visto en la película. Porque a Cyborg todavía no lo vimos. Vimos un Flash imitando. Entonces digo, capaz que lo vemos y merece la película por separado. Digo, yo dudo que la gente de Warner Brothers... Yo quiero ver una de Star-Lord por separado. Mirá este... Bueno, un parque jurásico. Un mundo jurásico. Otra vez. No saben si se va a estrenar Heidi en Uruguay porque vi los avances en Argentina. Heidi. Heidi, la niñita. Marisa Tieso nos pregunta esto. No sabía. No, no, no. Ah, sí. Bueno, no película. Vi que... Heidi es de la montaña. ¿Por eso yo le dije la de la montaña? ¿Esa? Creo que sacaron una nueva serie de televisión. He visto Flash, creo. Ahora que estoy pensando... O capaz me estoy confundiendo con The Sound of Music. Que iban a ser algo nuevo. No, sinceramente de Heidi, película, no sentí nada. Estoy prácticamente seguro que hay una serie de televisión nueva. A mí me suena algo de la novicia rebelde. Por eso digo, capaz me estoy confundiendo. No sé. No sé. Ahí la verdad que... No quiero mentir. ¿Se vieron el trailer de Thor Ragnarok que se filtró de la Comic Con? Ok. Esta película, esta pregunta, me la hicieron como cinco veces. Y yo no entendía. Y cada vez que me lo decían, yo me iba a buscar en los nuevos trailers y esto no es un trailer. Lo que pasó es que en el Comic Con hicieron un video gracioso. O sea, básicamente el video se llamaba, este, ¿Dónde estaba Thor durante Avengers 2? Que no apareció. Entonces hicieron ahí, este, como que estaba de vacaciones, que estaba ahí con un amigo, no sé qué. Y eso no es un trailer, nunca va a aparecer en ninguna película, sino que fue un chiste que terminaron haciendo. Porque el director de esa película es el mismo de Flight of the Concourse. Y digo, ahora sacó una película, este, de Vampiro. No, a Zelanda. ¿La viste? No. Estoy en la película y no me voy a dar el nombre. Pero, este, no. Ah, ya sé cuál decís sí, pero no, no, no la vi. El tipo, este, es un director que hacía comedias y medio que se inspiró a hacer este videito. Pero no es un trailer. A mí me pareció gracioso y divertido, pero no esperen ver esto en la película. Ni Thor 3 va a terminar siendo así, este, porque no tiene nada que ver. Así que me gustó, pero no es un trailer. Eh, ¿cuál es la película de Marvel que más esperan? ¿Vos guardanés de la galaxia 2? Sí. Sí, yo iba a decir, no quiero ser repetitiva, pero bueno, sí. Sí, no sé. Ah, de Marvel. Y si no, bueno, sí, pero de Marvel, de Marvel, del estudio Marvel o de personajes de Marvel. No es Marvel. ¿No especificaba? No. Porque también me gustaría ver un poco más, a ver si reivindican lo de X-Men. ¿En qué sentido? Solo por verlo a Xavier otra vez. Y que la maten a Mystique o le hagan algo. Sí, que le bajen del copete a Mystique, está pasada de rosca. No, si yo tuviera que decir, creo que Avengers Infinity War, para ver cómo funcionaría la cosa con tantos personajes. No sé, todo el mundo estaba como loco esperando Civil War y estuvo buena, estuvo buena, pero tampoco fue algo que digo, wow, todo lo que estaba reesperando y ahora quiero ver, no sé, cómo sigue, ¿entendés? Sí, a mí no me inspiró a ver más, pero esta película creo que le dio 9, la disfruté de punta a punta. Sí, bueno, también la entrenaba a principio de año, uno estaba todo loquito. No, no, creo que aún sin eso me hubiera gustado. Ya, todo que se pelearan por un tipo, a mí me pareció. Sí, por Steve Rogers y tu sociedad. Sí, Dios mío. Ahora dice lo mismo para DC. Ah, bueno, sí, me gustaría ver una de Batman. ¿De Batman cómo va a venir? Contra Deathstroke. Sí, quiero ver, quiero ver, lo quiero ver a Ben Affleck. Quiero verlo a Ben Affleck. Yo también, para mí es lo mismo, la Liga de la Justicia, quiero ver a todos estos personajes interactuando y sobre todo quiero ver cómo vuelve Superman. Sí, yo iba a decir lo mismo, pero me parece que va a ser recontralógico todo, pero lo quiero ver un poco más a Ben Affleck, a ver qué pasa con él, que no lo quieren, no les gusta. A mí me encantó. No, a todo el mundo, o sea, no le gustaban hasta ver la película, creo que es unánima el hecho de que a todo el mundo le gustó. Ah, bueno, se ve que en mi círculo ahí de amigos nos está copando y a todo el mundo digo, no, pero mirá que sí. Nunca se borraron del grupo, no quiero a Affleck. Claro, quedan como con Christian Bale, de que era otra cosa y este es como un aburrido, un amargo. No, no, me parece que está bien, digo, es la edad. Y aparte en The Killing Show, el Batman que muestra, es re parecido a Ben Affleck. Un amargo. Sí, está muy parecido a Dark Knight Returns. Por eso digo, a mí me parece que sí, que está bien, está bien. Apagate. Hola, Al, te mando un saludo a vos y a Romy. Ay. El lago de C. Gracias. ¿Quién te viera con una tablet? No sé qué quiere decir. Ah, pará, me refería a las películas de DC a partir de Batman vs. Superman. Se volverán inspiradoras y me refiero a que inspiran a las personas a hacer el bien. Ah, por eso, no, yo me quedo con Steve Rogers. Sí, no sé. No hay nadie, creo, de ahí que quiera hacer el bien. Todos tienen resultados. Toma. ¿Batman vs. Superman inspiradora? A mí me encantó, a mí me encantó la versión extendida. ¡Ah! Van a sacar la versión extendida de Suicide Squad. Oh, por Dios. Creo que ahora, en octubre, sale el... Y estarán todas las escenas de Jared Leto porque se puso re loco. ¡Está re loco! ¡Malísimo! Para mí es imposible. O sea, a mí lo que me parece que terminó pasando... Es súper rebelde, ¿no? Porque se está poniendo a todo el mundo en contra. Yo no sé qué quiere hacer. Bienvenido a mi mundo. No, yo creo que es imposible que usen todas las escenas porque yo creo que grabaron escenas diferentes que cuentan cosas diferentes para el mismo pedacito de película. Entonces, creo que es la mejor opción para cada cosa, pero es imposible agarrar todas las opciones porque hay unas que niegan a la otra. Yo no quiero sufrir en Chantres de nuevo. Ay, te juro. Yo la verdad es que es una experiencia tan espectacular viendo la versión extendida de Batman vs. Superman que espero que me termine pasando lo mismo acá. De lo que estoy seguro es que mucho peor no puede ser. Así que hay que tener la esperanza. Saludos a los dos. Coincido 100% en los gustos y comentarios de Romina respecto a los actores género masculino. Bueno, jaja y mi hija también. ¡Ay, qué linda! Es linda. Hay que tener buen gusto. Elena Gorocito. Esta creo que es mi hermana. Hay que tener buen gusto. Para acá a ti. Está. Está. Se acabó por hoy. Hoy lo tenemos cortito. Muy bien. ¿Ok? Romina, muchas gracias como siempre. Un saludo a todos los que nos están viendo por ahí. Será hasta la semana que viene. Acuérdense, a las 12 del mediodía hora de Uruguay o más o menos. Lo más que nos podemos... Yo llegué bastante bien hoy. Perdón. Fue problemas técnicos. Pero ya lo vamos a arreglar para la semana que viene. Romina, muchas gracias. Lleguen la semana que viene. Y con ustedes también nos reencontramos en 7 de hoy. Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo. Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables. Ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. ¡Gracias! 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 Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 90 06 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.